Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garpios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y veo tus cadenas arrastrar en mi noche callada Que sean de mi lunada a sus como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Y un saludo especial para nuestro gran amigo El joven Osvaldo García Gracias Osvaldo por tu apoyo Me gusta decirle a todos lo mucho que yo te quiero Pregonar de cualquier modo que en tu vida soy primero Y así es Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi ser la querida que está triste y está fría Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garpios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y el dolor Y veo tus cadenas arrastrar en mi noche callada Que sean de mi lunada a sus como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Y esto se acaba Ya se va el negro de la costa Y esto se acaba